¡Hola niños! ¿Cómo están? Miren lo que les traigo por acá. Perro va a comer. Miremoslos todos. ¡Oh! Aquí está perro. Miren. ¡Hola perro! Perro está oliendo algo y dice, ¡mmm! ¡Qué rico huele! Huele a vianesas, a huevito y a papitas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Voy a caminar un poquito más. Y caminó. ¿Y qué olió? ¡Qué rico! Huele a pan. Huele a pan, a marraquita, a yuya, a pan. ¡Qué rico! Me encanta el olor a pan. Siguió caminando otro poco. Y dijo, ¡oh! Ahí están preparando fideos. ¡Qué rico! Me encantan los fideos de todos tamaños. Miren. Chicos, grandes, cortos, medianos, de todos los tamaños. Me encantan los fideos, dijo perro. Siguió caminando un poco más. Y dijo, ¡oh! ¡Cuántas pizzas! ¡Qué rico huelen las pizzas de todos tamaños con queso, con jamón, con tomate, con aceitunas. Me encantan las pizzas, dijo perro. Siguió caminando un poco más. Siguió caminando un poco más. Y dijo, ¡oh! ¡Todos están comiendo ahora! Todos comen, comen cazuela, comen pescado, comen quesito, comen champiñones, comen todo tipo de comidas. ¡Ay, qué rico huele! Dice perro. Me está dando un poco de hambre. A ver. ¡Oh! En mi casa huele algo muy, 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 muy rico. Así que voy a ir a comer. Caminó y caminó y caminó. Y llegó a su casa. ¿Y quién lo estaba esperando? Su dueña. Y dijo, te tengo preparada tu comida, perro. Y perro dijo, ¡qué rico! La mejor comida de todas es la mía. Así que me voy a comer. ¡Chao, chao! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao!